Y sabían ustedes que no solamente de crema se mantiene la piel, señores, también hay que alimentarla. Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como ven el título del video de hoy, vamos a estar hablando de unos cuantos alimentos que nos van a ayudar a embellecer nuestra piel. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno mis fabulosas, entonces realmente este video nació a raíz del comentario de la ganadora del sorteo de los mil seguidores. ¿Se entendió? Ella en su comentario me decía que quería que hablara de cómo cuidarse la piel, mantener una piel sana y señores, para mantener una piel sana, no solamente tenemos que ponernos crema, mi amor, que eso es importante, también hay que tener una alimentación balanceada. Y hay ciertos alimentos que nos ayudan a mantener una piel, mi amor, bella, hermosa y fabulosa y también a alejarnos un poco de esos signos de edad. Así que mis fabulosas, nuestro primer alimento son las zanahorias. Sí, las zanahorias. Resulta de que las zanahorias contienen vitamina A, aumenta la producción de células de la capa externa de la dermis y también evita la proliferación de las células muertas. Así que señores, a comer zanahoria de paso también. La zanahoria ayuda con el tema de la visión. El segundo alimento que te voy a recomendar son las almendras. ¿Y por qué las almendras? Porque las almendras contienen aceite que son buenísimos para la piel porque le aportan tanto hidratación como elasticidad. También contiene vitamina E que previene el envejecimiento. Así que a comer almendras. Y el tercer alimento son las espinacas. Yo sé que no a todo el mundo le gustan las espinacas. Yo soy una que no come espinacas sola. O sea, yo como espinacas en una zanahoria, en una ensalada. Pero di que solita me voy a comer un plato de espinacas. Yo no soy de ese grupo. Pero las espinacas, mis fabulosas, contienen ácido fólico. Y el ácido fólico lo que ayuda es a mantener la piel en perfecto estado ya que mantiene nuestras células en perfectas condiciones. Y también contiene fibras que esto lo que hace es ayudar a depurar el organismo de estas toxinas que lo que hacen es darnos una apariencia muy desagradable y nada fabulosa y nada favorecedora. Así que señores, también hay que comer espinacas. Yo se las recomiendo en la ensalada porque usted la mezcla con otras cosas y no siente el sabor porque no a todo el mundo le gustan las espinacas así solitas. Así que yo ese tip, bueno, les doy los dos. Cómase su espinaca porque es bueno para la piel, pero también cómase la ahí en una ensaladita para que le sea más fácil de digerir. El cuarto alimento son los tomates y a mí eso me encanta. O sea, yo como tomate todos los días. Y el tomate contiene antioxidantes que protege la dermis de los radicales libres. Así que mis fabulosas a comer tomate porque nuestra piel nos los va a agradecer. Y el quinto es el chocolate negro. Bueno, yo ahí no voy muy bien porque a mí me gusta el chocolate con leche y tal, con unas albendritas, una cosa. A mí no me gusta el chocolate negro o cacao, qué sé yo, 80% cacao. No, no, eso no me gusta porque para mi gusto es muy amargo. Pero el chocolate contiene un potente antioxidante que ayuda a mejorar la apariencia de la piel. Entonces mis fabulosas a comer chocolate se ha dicho pero con moderación porque muy buena para la piel pero también engorda. Así que a comerlo con moderación. El número 6 mis fabulosas es el té verde. A mí realmente el té verde no es que me guste mucho. Bueno, por sí solo no me gusta mucho. Su sabor para mí no es agradable. Entonces yo lo que hago es ponerle unas goticas de limón. Entonces digamos que ahí se disfraza el sabor. Pero el té verde es bueno para la piel porque te ayuda a combatir el acné y también porque tiene un efecto vasodilatador que este te da un aspecto de sonrojado y también te da muchísimo brillo a tu rostro. Y por último pero no menos importante es el germen de trigo. El germen de trigo contiene vitaminas B, E y F. También contiene minerales como el magnesio, el zinc y esto lo que hacen es proteger a la piel de los rayos ultravioleta. Así que es bueno que el germen de trigo sea incluido en nuestra dieta. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Díganme qué les pareció, si les gustó, si les pareció interesante, si tienen alguna duda. Si quieren que hable de algún tema en especial también me lo dejan allá en los comentarios. Y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿por qué no se ha suscrito? Usted está tarde, pero está atrás, atrás, se está quedando atrás. ¿Qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está allá abajo usted le da click y se suscribe. También al lado está la campanita, usted le da allí click para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.